...por la derecha lo tiene Adenis, así está Adenis para meter el centro, sacaba bien San Chiricó. Arranca el segundo tiempo, gran definición de Ríos para Arsenal, que ha sido expulsado en el Instituto. Más que Adenis, que la pone adentro para que despeje de cabeza, mandándola al córner, el jugador San Chiricó. Menciona a Peralta y en los últimos minutos entra Lamberti. Pelotazo largo de Beto González, tiene que sacarle la saca, no va a San Chiricó. Por allá va Ríos, la tiene Cristian Ríos, viene para Parapani, avanza Almagro. Del norte, abriendo bien la pelota para Buján, pero llega primero San Chiricó. Completa sacando Rogelio Martínez justo, San Chiricó. La presenta a los demás resultados, el de Almagro, por ejemplo, frente a Arsenal. El gimnasio. Exactamente, ahí va San Chiricó, la tiene San Chiricó, levanta al centro San Chiricó. Limpo con Vilches. El pelotazo largo de Zurda para que corra Estevez, sacaba San Chiricó, la tiene ahora. Buscando la Guisermo, se anticipa San Chiricó. Cardoso con... Raimonda. Abre bien para San Chiricó. Miliki. El giral de Mejizo, lo presiona Moreira, llega Palacio, el centro atrás, San Chiricó. Quita, muy bien, Peralta, desde atrás. San Chiricó. Central Córdoba de Rosario. 14 minutos tenemos de un buen partido de fútbol, marcando Franco San Chiricó. Entregando para que corra Raimonda. Viglia, viene sacando la pelota San Chiricó. La tiene Viglia. La buscó Agüero. Lo cierra San Chiricó. Medio, defectuoso, por eso le queda Ledesma, la tiene Ledesma. Pasa Rivarola igual. La pelota queda en el pie de San Chiricó. Pasa San Chiricó, se manda San Chiricó. Lo ve a Rieta, bien puesta. Se viene a Rieta, se mete en el área por adentro. Papa con Rivarola. Meta centro que está Villa. Centro al área. La sacaba justo San Chiricó. Va buscando Papa, sigue Papa. El chazo de San Chiricó nuevamente. La deja correr. Pide alemano a Paratito Villa. Primero Pili Pauska. Completa San Chiricó. Corre. Del hombre de central, dejaba seguir Bracena. Volvía Barone. San Chiricó la mete. Todos volvían. Corre Peralta. Quedó enganchado Raldes. Peralta con su velocidad. Habilitando un compañero. Después a Rieta no le pudo. López Rojas. Y que va cerrando San Chiricó. Están teniendo conversaciones con Dancio Giubanoli. El técnico que estuvo con la comisión de actividades infantiles. El pedido permanente aliente y que salgan rápido. Así salen rápido con Larry Bay. La puntea Larry Bay. Marcaba San Chiricó. Esto que juega. Ayuda el lanzamiento. Pelota al área. Producida Alonso. Y golpe de cabeza. ¡No! San Chiricó. Pidiéndola. Corta Castro. En el centro mismo de la cancha. Atrás para San Chiricó. Va pegando de San Chiricó fuerte para Miliki Jiménez. Lo empuja a Villavicencio. Pelota que va para Raimonda. Sí. ¡No! 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 ¡No!